Buen día, estamos saliendo del Gabinete para la Construcción de la Paz y Seguridad en Iztapalapa. Están los tres niveles de gobierno, la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todos sus mandos en los distintos sectores. La Policía Auxiliar está el Fiscal de Iztapalapa, el Comandante de Policía de Investigación y está la Policía Auxiliar también con nosotros. Estamos informándoles a la ciudadanía de Iztapalapa que echamos a andar operativos muy importantes de todas las instituciones que conformamos este gabinete en las zonas que consideramos tiene mayor incidencia delictiva y en donde se necesita reforzar la presencia policiaca. Esto ya se ha llevado a cabo en los anteriores días. Hemos hecho estos operativos en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en el Triángulo, en la Polvorilla. Hemos también hecho este mismo operativo con muy buenos resultados en la Hermida Zaragoza, Cabeza de Juárez, Ejército Constitucionalista, entre otras colonias. El compromiso es seguir llevando a cabo estos operativos, a lo largo y ancho de Iztapalapa. Esta es la coordinación que garantiza resultados para que Iztapalapa cada vez sea más segura. Recordamos que en 2018 cuando entramos se cometían al mes 3.087 delitos de alto impacto como son homicidios, lesiones dolorosas, robo con violencia y en el último mes de julio tuvimos 437 delitos de alto impacto. Es decir, se ha bajado 60% de incidencia delictiva, pero no estamos satisfechos, por supuesto. Hay mucho que hacer en Iztapalapa y por eso estamos coordinándonos los tres niveles de gobierno y una estrategia muy importante son los operativos que estamos llevando a cabo todos los días en las distintas colonias. Vamos a continuar y vamos a dar muchos resultados como los hemos obtenido en los últimos operativos. Muchísimas gracias.